hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues como pueden ustedes ver venemos llegando a nuestra famosa tienda o farmacia de cbs vengo a compartirles lo que son los planes de compras que ustedes pueden realizar para esta semana que comenzó el día 6 y va a terminar el día 12 hay muy buenas ofertas así es que espero que ustedes puedan aprovechar nuevamente parezco disco rayado pero para las personas que son nuevas esto es la caja roja y aquí es donde ustedes van a sacar sus cupones como con ejemplo cuando yo les diga voy a utilizar un cupón de la caja roja esto es a lo que me refiero aquí usted si pone su número de teléfono le da cupones dependiendo de lo que compre no todas las personas reciben los mismos cupones y opone puedes tener su tarjeta ahí le va dando si usted apenas comenzó a comprar aquí en la tienda de cbs no le va a dar muchos cupones usted va a tener que seguir haciendo compras y poco a poquito como le digo de lo que usted vaya comprando le van a ir dando cupones pues personalizados dependiendo como le digo de las compras que usted vaya realizando ok entonces pues bueno vamos a comenzar por aquí con las ofertas ya que tenemos mucho que explicar vamos aquí con una oferta en rastrillos esta oferta les conviene a ustedes realizarla si tienen ustedes los cupones de la caja roja miren están incluidos los de hombre también los de mujer están incluidos dicen aquí en la oferta cuando usted compra la cantidad de 15 más bien cuando usted gasta la cantidad de 15 dólares le van a estar dando lo que es unisivi de 5 dólares déjenme agarrar los productos por aquí para compartirles la oferta bueno aquí lo que vamos a querer hacer en esta oferta vamos a comprar la cantidad de 3 para llegar a los 15 dólares listo a llevarnos aquí lo que sería la cantidad de 3 rastrillos a 6 dólares con 99 centavos como nos dice que están ahí se nos hace un total a 6 99 x 3 de 20 dólares con 97 centavos aquí para eso tenemos diferentes cupones para utilizar hay cupones ya sea de hombre o de mujer usted los pueden mezclar si se quiere llevar por ejemplo 3 de mujer nada más puede utilizar 2 de papel este cupón tiene límite de 2 pero también nos está diciendo no no sé si hay cupón digital no me fijé pero bueno aquí los puede mezclar que compre 2 de hombre y uno de mujer para que respete los límites de los cupones si hay digital pues utilice uno digital en caso de que quiera 3 de mujer o 3 de hombre ok porque el cupón tiene límite 2 después de utilizar tres cupones de estos como les digo mezclados ahí estos cupones se recibieron este fin de semana en el libro de él smart source 12 6 vamos a utilizar o rebajar lo que son 9 dólares en cupones si usted no tiene ningún cupón de la caja roja lo que le tocaría pagar por esta oferta sería la cantidad de 11 dólares con 97 centavos pero recuerden que al gastar 15 nos van a estar dando 5 dólares en unisiví aquí después de esos a 5 dólares nos quedaría la oferta por 6 97 divididos entre los tres cada uno nos viene quedando por el precio de 2 dólares con 32 centavos aquí como les digo esta oferta les conviene realizarla si ustedes llegan a tener el cupón de la caja roja que siempre casi da de gasta 20 en productos para afeitar y le van a dar o le van a rebajar 5 dólares de su compra ese cupón le quedaría perfecto aquí porque como les dije el total era de 20 97 al utilizar ese cupón junto con estos también de papel le quedarían a 6 97 pero estaría recibiendo el easy bid de 5 dólares y ahí la cosa pues cambia totalmente le tocarían le quedarían al final a 1 97 divididos entre los tres paquetes a nos quedan a 65 centavos cada uno lo cual es un precio súper bueno aquí para estos productos vamos por una oferta que nos queda gratis y con algo de ganancia serían en los productos de el air spring aquí tenemos la oferta que nos dice así gasta no perdón dónde está dónde está ok no no gasta compra la cantidad de 2 y va a recibir usted donde un unisiví de 3 dólares el precio que tienen los productos es de 2 por 8 están incluidos tanto las barras de jabón de 6 unidades con que serían estas o está incluido el jabón líquido pues que sería es verdad bueno entonces aquí dice que la falta el límite de tres veces por tarjeta bueno aquí la oferta les quedaría de esta manera miren primero les voy a dar con el jabón que sería a este al momento de llevarnos lo que son 2 son 8 dólares verdad entonces aquí si usted entra a la página del producto que es sapsov perdón no sapsov air spring puntocom tenemos cupones para imprimir de 75 centavos se van a utilizar dos de estos cupones y nos rebajaría por lo que la cantidad de 1 50 ahí si usted no tiene nada más de cupones solamente esos le tocaría pagar la cantidad de 6 50 sería que recibe los 3 dólares en y civil les quedan a 350 o 1 75 cada uno ahí hasta ahí está la oferta pero si ustedes tienen cupones de la caja roja si llega a tener los mismos cupones de la caja roja que tengo yo la oferta les va a quedar con ganancia porque miren déjenme les comparto los cupones que tengo yo tengo este que dice hay un dólar de descuento en la compra de 5 en body wash o bar soap ok entonces aquí este nos aplicaría aquí en esta oferta y rebajaríamos un dólar adicional pero aparte yo tengo otro que no me está diciendo cantidad por lo cual puedo juntar los dos el otro me requiere juntar cantidad y este no entonces lo puedo juntar aquí porque dice este 3 dólares nada más off en la compra del party wash cualquiera ok entonces ahí daría los dos cupones de 75 centavos más el cupón de 1 en 5 y el cupón este otro de 3 dólares de descuento para el party wash ahí esta oferta me quedaría por la cantidad de pagaría la cantidad de 250 pero recuerden que voy a estar recibiendo lo que son 3 dólares en icb haciendo los productos totalmente gratis con ganancia de 50 centavos ahora en cambio si usted se quiere llevar lo que son los productos esos las barritas de jabón las barritas de jabón no nos califican para este a mí no me califican para ese cupón probablemente usted tenga otro y pues le pueda calificar para el único cupón que me calificaría sería este y aparte pues no hay cupones para imprimir para los para las barritas entonces sería que nada más rebaja el cupón de de un dólar tenía que pagar 7 pero recibo 3 me quedan a 4 dólares o a 2 dólares cada producto es que bueno vámonos por aquí a miren otra oferta que les voy a compartir sería aquí en los productos estos estaba tratando de ver aquí porque se me hace más complicado cuando los productos no están marcados saber exactamente cuáles califican pero estaba pues aquí a lo que me dice el circular dice los cótex de 26 a 56 unidades 26 a 56 26 entonces me imagino que está incluido este este debe de estar incluido porque dice a 56 ese también estos son las cajas grandes de estos deben de ser me imagino yo pero tengan cuidado cuando ustedes vayan a hacer sus compras que estén llevando obviamente los productos correctos ya que aquí todavía no hay nada marcado bueno aquí dice la oferta que dice que estos productos están al precio de o si miren ahí dice big pack big pack y esto dice esto también ven como éstas ok entonces miren la oferta de ésta dice que está al precio de 7 49 para esos al comprar uno nos van a dar un un y civil de 3 dólares la oferta está el límite de una vez por tarjeta bueno aquí voy a estar comprando dos porque ya sé que el límite de uno pero a mí me conviene con los cupones que tengo comprar la cantidad de dos porque al momento de comprar dos se me haría un total en las dos de la cantidad de perdón se nos cortó el vídeo en dos de estas que me estoy llevando se me hace un total de 14 dólares con 98 centavos para eso yo tengo dos cupones que me dio la caja roja que les voy a compartir por aquí es la misma cosa que tiene el este jabón del cuerpo uno me dice cari cantidad a gastar y otras no miren aquí nos dice 4 de descuento en la compra de 12 en una combinación del yuva y cótex liners o para tapones dice que excluye los niños que vienen siendo estos son los que excluyen lo que entonces aquí como estoy gastando 14 me califica perfectamente este cupón de 4 en 12 aquí para eso tengo otro cupón adicionalmente que déjame les comparto aquí no me dice que cuánta cantidad va a gastar entonces puedo juntar este otro cupón de 2 dólares con este con esta oferta y adicionalmente tengo cupones también que puedo utilizar aquí que sería para las toallas o para los tapones dependiendo de lo que usted vaya a comprar esos cupones salieron en el libro de el smart source 11 8 después de descontar todos los cupones mencionados ya se me hace un total a pagar por esta oferta de 5 98 pero recuerden que en esta oferta nos van a estar regresando un y si vi de 3 dólares después de regresarnos los y si vi de 3 dólares estos productos nos quedan por 2 98 divididos entre los 2 a 1 49 cada producto lo cual se me hace un precio excelente ya que como les digo pues son las cajas grandes de toallas o tapones y miren mis amigos otra oferta que les quiero compartir yo está la recomiendo hacer solamente si tienen cupón de la caja roja sino yo pienso que es mejor dejar pasar esta oferta ok miren aquí yo no tengo el cupón de la caja roja pero he visto que hay personas que sí lo tienen por eso dije bueno les voy a compartir la oferta ya si usted lo tiene lo aprovecha si no ignore la oferta mejor ok bueno miren aquí nos dice en los productos estos del escat que están también están los kleenex no sé si aquí tengan creo que no pero dice gasta la cantidad de 10 dólares y le van a dar 2 dólares en un y si vi estas cuestan el precio la toalla de 5 49 aunque regularmente valen casi 10 dólares según pero creo que son los mismos que guarden y no sé bueno hay 55 49 por 2 se me hace un total de la cantidad de 10 dólares con 98 centavos ahí ya estoy calificando para que se me imprima el y si vi de 2 dólares si yo no tengo ningún cupón de la caja roja pues es lo que pagaría los 10 98 recibo 2 dólares en y si vi me quedan por 8 98 divididos entre 2 a 4 4 49 cada uno he visto personas que tienen un cupón que dice creo que 3 en 2 3 descuento en la compra de 2 o 2 descuento en la compra de 2 algo así si usted lo tiene pues hágalo y esta oferta le va a quedar usted súper bien a mí la verdad no me conviene pero si usted lo tiene aprovéchelo y déjenme saber en los comentarios si es que ustedes tienen ese cupón y de cuánto sería para para ver cómo le queda su compra ok bueno mis amigos vamos a con la siguiente oferta otra oferta que les quiero compartir aquí serían los productos estos del nexus miren el nexus en esta ocasión nos dice gasta la cantidad ahorita no la cambiaron más porque antes era si no me acuerdo digo si mal no recuerdo perdón creo que era gasta 20 y te dan 10 no o estoy mal o gasta 30 me dejan saber pero creo que si estaba diferente bueno la cosa es que ahorita dice gasta 20 dólares y le van a dar 5 dólares en un y si vi yo saqué la matemática con estos de 15 99 aunque estos estaban un poquito más baratos miren bueno aquí se los voy a enseñar con estos que sería pues el shampoo de 15 99 al momento de nosotros llevarnos la cantidad de dos productos si nos llevamos dos se nos va a hacer un total de la cantidad de 31 dólar con 98 centavos aquí para eso puede utilizar dos cupones de estos estos cupones se recibieron este fin de semana en el libro del richominat 12 6 va a utilizar dos cupones de estos y estaría rebajando lo que son 10 dólares en esos cupones enseguida para esos productos yo tengo un cupón que me dice déjenles comparto esto 5 de descuento en la compra de 25 en 2 13 m o nexus de hecho también hay ofertas en esos productos entonces si uno lo quiere utilizar con los nexus puede utilizarlo con los dos bolos 13 m bueno pero si quiere meter ese cupón aquí meteríamos descontaríamos 5 dólares de este y descontaríamos 10 de estos dos cupones nos tocaría pagar por esa oferta la cantidad de 16 dólares con 98 centavos de la oferta del nexus estarían recibiendo 5 dólares en y si vi ya aparte como recuerden que estamos gastando 30 aquí en estos productos y estos cuentan para lo de la belleza al gastar 30 nos van a dar 3 dólares adicionalmente en que 48 horas me parece en como en dos días después de que recibe esos otros 3 dólares también de y si vi por esa oferta le quedarían al final por 8 97 divididos entre los dos a 4 49 cada uno si es que le interesa aproveche la oferta sino también en Walgreens están en especial y creo si no me equivoco creo que en Walgreens les quedan más baratos pero yo les quería presentar la oferta aquí también porque yo sé que personas que no componían en la tienda de Walgreens así es que bueno mis amigos pues esto sería todo por este vídeo como les dije les voy a tratar de hacer vídeos cortos les trataré de hacer otro vídeo con las ofertas que nos faltan ya que hay mucho más por ver aquí también espero que les haya gustado y les ha ayudado este vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós